Porque tenemos una visita de lujo, está con nosotros Roberto Deborich, que es asesor internacional de empresas y personalidades, amigo íntimo de la princesa de Gales, Diana, Lady Di, a 23 años de su muerte. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Es un placer tenerte en el programa. Ha sido, entre otras cosas, un amigo íntimo y ha sido el primero en ver, lamentablemente y trágicamente, el cuerpo ya muerto de Lady Di, su gran amiga. De eso y mucho más hablaremos en este hermoso programa. Así que arrancamos. Este es nuestro informe especial, Lady Di. El heredero del trono presenta a su bella futura esposa, Lady Diana Francis Spencer. Supongo que están enamorados. Por supuesto. Lo que significa enamorados. El marido ha renovado su relación con la señora Camila Parker-Bowles. ¿Estás consciente de eso? Sí, estaba. Pero no estaba en una posición de hacer nada. 750 millones de personas en todo el mundo sintonizaron la televisada boda de ensueño. ¿Qué efectos tenía en ti? Muy devastador. Rampant bulimia, si puedes tener rampant bulimia. Y solo un sentimiento de ser no bueno en nada, de ser useless, hopeless y fallecido en cualquier dirección. Se comprometió con los más desfavorecidos. Los sin techo, los enfermos de SIDA y las víctimas de minas terrestres. El 31 de agosto de 1997, Diana de Gales dejaba de existir. ¿Qué sucedió realmente con la princesa Diana? ¿Existió una conspiración en su contra? ¿Crees que tendrás que ser la gran mujer? No, no, no. Pero soy un no-starter. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un placer tenerte con nosotros. Qué linda era. Qué linda persona era. Qué belleza. Como Lady Di. Creo que el humano no se equivoca en ser hoy una de las celebridades más recordadas por amor y cariño, no solo del Reino Unido, sino del mundo. Tenía un carisma único, Lady Di. Yo creo que lo importante que pasó a ser la mujer más joven en la historia de la humanidad y más influente por ser joven. Porque si vos te fijás, Indira Gandhi, personajes como Eva Perón, como 80.000 personajes de mujeres que han pasado en la historia, nunca fue una chica virgen que se casó muy joven que pasó a ser el ícono del siglo XX. No existió una cosa igual, un fenómeno igual en la historia de la humanidad. Leí algunas declaraciones tuyas con respecto a ella y creo que en una de ellas decía que no es que ella hacía actos de caridad, como la vemos siempre. Ella daba amor. Y uno de sus grandes motivos de vida era dar amor. No lo pensaba como tengo que hacer un acto de caridad. ¿Me explico la diferencia? Sí, no, total. Y te debo decir que yo aprendí eso de ella. Porque cuando vos te enseñan, yo me eduqué en un colegio católico, hacer caridad es poner la monedita o darle un peso a la persona que está en la calle. Y eso no es caridad. Caridad es interesarse de la persona que está en la calle o del pobre chiquito que te pide plata porque está muerto de hambre y le compras un sándwich. Y le explicás por qué le compras un sándwich. Eso es hacer caridad. Y ella tenía algo muy especial de piel con todo tipo de ser humano. Desde la más alta posición social hasta la más baja. Tenía un touch. Lo que se dice es un touch. Y tenía buena cintura para hablar con todos, me imagino. Bueno, tenía mucha calle. Claro. Siendo un aristócrata que nunca se da eso. Los aristócratas van o en helicóptero o en autopista. Ella sabía lo que era la bicicleta. Sabía lo que era la esquina, la bicicleta, la calle. Dejaba hoy caminando. Sí, tal cual. ¿Cómo se conocieron y si era buena amiga? Nos conocimos por la editora de la revista Vogue inglesa. Porque la revista Vogue es la biblia en Europa y en Estados Unidos de la moda. Es decir, si sos directora de la revista Vogue es lo máximo en la moda. Y la directora de la revista Vogue me llamó un día a la oficina. Yo tenía mis negocios en Bond Street, que es la calle principal de los grandes negocios de Londres. Y yo en ese momento estaba firmando un contrato para traer Gianni Versace a Londres. Fui el primero que lo saqué de Italia. Y me llamó y me dijo, tengo algo muy importante, tenés que venir a la oficina. Y yo, no puedo, estoy lleno de abogados. Estoy firmando un contrato millonario. Tenés que venir, no, mando a mi secretaria. Me dijo, no, tenés que venir vos. Era a cinco cuadras la oficina. ¿Y no te decía por qué? Nada, nada. A cinco cuadras. Y cuando llego a la oficina, que es todo Vogue House, se llama, la casa Vogue, que son siete pisos. Llego a la oficina de ella y vos viste que en la Argentina, cuanto más importante, desgraciadamente, muy argentino eso. Más importante sos, más te hacen esperar, más la puerta está cerrada. Un desastre. En cambio ahí la puerta está abierta, entras enseguida. Entro y me encuentro una chica con una pollera escocesa, mocasines, medias altas, altísima, que me miraba de arriba para abajo. Y entro a la oficina y le digo, Beatrix, se llamaba Beatriz. ¿Por qué me llamaste así? Estoy como loco. ¿Me necesitas para algo? Me dice, vení que te quiero presentar. Y veo a esta chica así y digo, ¿quién será? Actriz no es, no la conozco. No la conocías de ningún lado. De ningún lado. Y yo me movía bastante en Londres. Sí, sí, claro. Y me dice, te presento a la futura reina de Inglaterra. Ahí las medias, los calzoncillos, todo lo que tenía puesto, bajaron. Y ella se puso colorada y me miró, que la van a ver ahí, en alguna de las fotos de ella, que mira con los ojos como dándolos vueltas para arriba. Sí. Y ahí me la presentó y ahí me pidieron que la asesorara para el casamiento en parte de su vestimenta. Yo la pegué. ¿Ella se iba a casar con Carlos? Con Carlos, ya me avisaron, pero nadie lo sabía. Claro, vos fuiste, como tuviste la primicia. Yo tuve la primicia y tuve que diseñarle cosas especiales. Y una de las cosas que diseñé, me fui al Museo Victoria Alberto de Londres, donde está todo un archivo de los que usaron los antiguos reyes y reinas. Y saqué una blusa victoriana que había usado la reina Victoria y la remodernicé. Y fue, me llamaron el argentino que le puso el moño. Porque le hice un moño y estuvo en las estampillas reales. Y la verdad que lo único que ella me pidió es que no la vendiera esa blusa. Y no la vendí. Los primeros dos años no la saqué a la venta. O sea, así la conociste, así la preparaste para su casamiento. Y a partir de ahí empezó una amistad, valga el término, real. Empezó la amistad real. Ustedes, no fake. No, no, empezó asesor. Pero después fui, me pidió que iniciara con Elton John y Elizabeth Taylor, que después fui mi madrina de trabajo, Elizabeth Taylor, la lucha contra el SIDA en Inglaterra porque nadie se quería ensuciar las manos. Claro. Entonces, ella fue la primera que entró a un hospital sin guantes. Yo la acompañé, casi me desmayo porque la primera vez que veía enfermos de SIDA, vomitando sangre, muriéndose. Y ella les agarraba la mano, les decía, hay una vida mejor. Una cosa impresionante. Era una gila, ¿me entendés? Entonces, ahí empecé con ella. Y después, ella creó una mesa de cinco o seis asesores que nos reuníamos en el palacio dos veces por semana, una vez por semana. O si viajábamos una vez al mes, y cada uno tenía su función con ella. Ella era muy astuta de no confrontarnos. Justamente, odiaba las grietas, que está muy de moda en este país. Sí, claro. Hace rato. O ella odiaba las grietas. Nos ponían distintos cajones. Eso que me encantaría que lo entiendan ciertos políticos. Nos ponían distintos cajones y abría el cajón cuando era necesario y lo cerraba cuando no lo necesitaba. Y vos estabas abocado a su look, digamos. No, no, no. Eso es lo que muchas veces se confunde. ¿La asesoría general era? Yo empecé asesorándola en la parte de imagen. Y después fui su asesor para viajes, para funcionarios. Era su asesor social, político social. Claro. Era uno de sus cinco asesores. Bien. Leí que ella sabía que Carlos la engañaba desde entrada. Y después quedó la imagen de ella con su último novio. Recordame el nombre que yo no me acuerdo. ¿Doddy Alfayet? No fue su último novio. Bueno, perfecto. Hay otra. Perfecto. Hay que aclarar. Para eso te trajimos, Roberto. Sí, sí. Para que alguien pase el examen. Estaba con Doddy cuando muere, pero no fue su último amor. No, para nada. Doddy, te explico. Eso lo vamos a hacer rápido porque no tenemos mucho tiempo. No, no. Me encanta que me ayudes. Doddy, Doddy, Doddy la invitó. Doddy fue casi socio mío. Cuando yo abrí Versace frente a Harrods en Londres, quiso ser mi socio y su padre le dijo que no porque me dijo, vos a mi hijo en dos años no es más socio tuyo, va a ser empleado tuyo. Que fue una manera de elogiarme, pero me tiró el bombo el negocio el viejo, el viejo Alfayet. Entonces, ¿qué pasó? Supo quién era quién. Doddy, yo lo conocía mucho y Diana me dijo, che, Doddy me está invitando a salir. Digo, Salí es un buen tipo, pero es un chico frustrado porque tuvo un padre que lo está castrando. Tené cuidado, pero es buen pibe. Y ella salió. Yo estaba acá en Buenos Aires y me dice, me voy con él a Francia y a Portofino, que es todo lo otro. Llego a Londres y el viernes que llego a Londres me voy a comer a la casa de su madrina y llama a ella. Y yo había visto en el diario el famoso beso en el barco. Y le digo, che, ¿qué estás haciendo? Le digo, ¿qué es esto del beso? Me dice, ah, me dice, vos sos argentino, latino. Yo estuve en tu país. Ustedes son rápidos. Y le digo, déjame una vez divertirme. Me dice, estoy harta. Estoy pasando un romance de verano. Claro. Pero no es mi novio. Así te lo dijo ella. Una cosa, sí, totalmente, y se lo dije al señor Alfayat, como te lo estoy diciendo. Que además, ella no podía estar un solo segundo sin ser fotografiada. El amor de su vida, claramente fue el príncipe Carlos, que un día le dije, ¿cómo lo podéis seguir queriendo? Y me dijo, mira, hay un fenómeno en todo esto. Todos tenemos una dependencia. El único hombre que me dio vuelta la espalda en la cama y en la vida, yo fui amada por los blancos, por los negros, por los musulmanos, por los judíos, por los católicos, por todos. Y el hombre que yo más quise y soñé en mi vida, me dio vuelta la espalda. Muy fuerte eso. En la vida y en la cama. En la vida y en la cama. Carlos. Carlos. Mirá a Carlos. Y ella lo quiso... Qué atrevido igual, Carlos, ¿no? No, que sonso, qué atrevido. Porque terminó con mister-est, parece mister-est. Iba a decir una barbaridad, Roberto, dijiste una peor. Iba a decir, con esa caripela, Carlos, y yo no me decís lo otro. Yo soy simpática, ojo. Sí, juzgado, él. Camila. No, yo hablo de Carlos. Ah, Carlos. No, Camila lo sé. No, Carlos le habla a las plantas y me parece bárbaro. Está bien. Está bien, me parece que todos somos libres en realidad. Escúchame, ¿y con él te llevabas bien? ¿Tenías relación o no? No, tengo, sí, sabe quién soy, me saludo. Yo saludo a todo el mundo porque enemigos te vienen solos. No lo respeto, como respeto a la reina, no lo respeto a Carlos, me parece que fue un cobarde, todo lo hizo mal y creo que porque no tiene a Gaya. Es un tipo sin a Gaya. Mirá vos. Y Dayana, el único, después de Carlos, el único realmente amor, no aventura, amor que tuvo es el médico, el doctor Khan, que era el cirujano de corazón, que fue el amor realmente después de Carlos de su vida. Ese fue ese último. El paquistano. Ese fue el último gran amor. Sí, se vio, para que lo sepan, que esto también no está... El fin de semana que ella volvió a Londres y se volvió a ir a Francia y se murió, ese fin de semana, un sábado, se fue a ver con él en un parque, Battersea Park, en Londres. A las 8 de la noche no los vio nadie y tuvieron la última conversación para romper la relación que tenía. Qué barro. Bueno, fuiste el primero en entrar a ver la muerta. Sí, pero tengo que corregirte ahí porque quiero que se tome en serio y no hiciste un error, el error por ahí es mío. Y yo fui el primero en entrar, nadie la vio, yo vi fotos de esa muerta y del accidente porque me las mostraron, Scott Laniard, yo tuve que ir a declarar. Sí, lo sé, lo sé. Que sabes cosas que no podrás decir hasta el año 2000X. Y pico. Y pico. Pero porque te dijeron que no las digas. No, porque yo hice, yo tuve dos viajes pagados por el gobierno inglés y estuve metido en un cuarto durante muchas horas con dos señores de Scott Laniard que me trataron brutal y genial. Y después estuve en la High Court de Londres, que es el Old Bailey, donde van todos los criminales, es la corte más fuerte de Inglaterra, declarando durante dos horas mi punto de vista sobre la muerte de la princesa de Gales a puertas cerradas con varios jueces. Porque ellos querían ver qué sabías vos porque... Y mi punto de vista también sobre la situación. Porque ella sabía, hablando mal y pronto, que un día se le iban a poner. No, yo te voy a decir una... No, ella tenía miedo, tenía miedo que la matara. Ahí te podemos hablar. En dos viajes que hicimos, el de la Argentina y a Italia, ella me dijo que tenía el presentimiento que la iban a matar. Yo manejaba su auto, un BMW, blindado, blindadísimo, que una vez me quedé adentro y quería que me mataba porque estaban adentro de una caja fuerte y no sabía cómo abrirlo. Pero realmente te da una impresión, no el blindado normal que hay acá. Sí, sí, me imagino. Re blindado. Ella tenía ese presentimiento de que podía morir. Ella tenía el presentimiento que la iban a matar, ¿no? Que la iban a matar. Y en un helicóptero, en un accidente, helicóptero, avión o auto. No dijo envenenada en un avión, tomando agua o que me iban a pegar un tiro. Sí, un accidente. Un accidente y eso es la premonición que tuvo. Claro. Y como tuvo la premonición que sabía que no iba a ser reina, que me contó su pesadilla, que eso fue una semana antes de casarse. Claro. Entonces, ella tenía ciertas premoniciones, séptimo sentido. Claro, claro. Cerrame con esto, no te olvides, entonces, ¿qué querías corregir? ¿Que no fuiste el primero en ver la muerte? No, porque yo vi el primero que entré a la capilla ardiente a cajón cerrado. Nunca el cajón... El cajón te impresionaba, pero un cajón muy largo. No era un cajón de mujer, ¿viste? Las mujeres son más chiquitas. Era un cajón bastante importante. Y no había un guardia de honor, una vergüenza. Estaba en la capilla del Palacio de San James con un sirio, con una vela. Éramos yo, un amigo de ella personal y su madrina, Lady Elsa Boker. Fuimos los tres. Yo toqué el cajón, toqué la bandera inglesa, le dejé unas flores que están en el final cuando las llevan a la catedral. Una de las flores blancas que él son de los hijos y las otras son mías. Bien. Fue muy impresionante porque después volví tres días, no dejaron entrar a la gente. Yo llevé a Richard Branson, el dueño Virgin Records. La gente tenía que hacer colas inmensurables en el mall, ahí cerca de Buckingham Palace, de 10.000, 20.000 personas firmaban el libro y no la dejaban entrar. Una crueldad a que den la vuelta al cajón. Pero había una negación hacia una realidad que fue una mujer que casi hace caer a la corona británica. La última. Sí. Gracias, me quedaría... Si querés, espérame después y seguimos charlando. Pero no tengo más tiempo, tengo a las chicas para jugar, ya la pirámide, lista. Están Mónica y Silvia para jugar con nosotros y demás. ¿Qué es lo que considerás lo más lindo que le dejó Lady Di al mundo por su figura? Y después en lo mismo pero en lo personal. Los recuerdos más lindos y gratos de la amistad que tuviste con ella como persona. ¿Qué palabras usarías para definirla? No, hechos. Es decir, el hacer esto, el embrace se dice en inglés, el abrazar a todo nivel sin discriminar a nadie, a toda la gente que necesita el bien o que necesita que la ayuden para el bien. Era una persona que no la compraba nada ni nadie. Eso es lo que ella dejó. Eso es lo que ella dejó. Y lo que yo pienso... ¿Y lo que a vos te dejó? Y lo que me dejó, mucha enseñanza de vida. Me enseñó a ser humilde, que no es fácil cuando estás en la cresta de la ola. Gracias a Dios nunca me mareé y sigo nadando lo que puedo bien en la vida. Y me enseñó a reírme sin culpa y no tener, ¿cómo te puedo decir? No tener miedo a decir lo que tengo que decir porque no le hice nada mal a nadie. Y ese es el mejor legado que me dejó. Gracias, Roberto. Un placer conocerte. Muy amable. Gracias. Muy amable. Un aplauso grande le damos a Roberto. Muy amable por haber estado con nosotros.